Mi amor buenas tardes Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Noira No mi amor no es Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Giselle No mi amor no es Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Aura Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Miguel Menezes Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición La Virgen ¿Se llama la Virgen usted? Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Luz Elvira Sandra Patricia Luisa Fernanda Gómez Lucero Mosquera Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Carolina Medina Cristina Ana Isabel Narváez María Oliva Yo me llamo Berta Enelia Tulande Tulande Nancy Doris Quilindo Francis Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Mónica Urbano Novia Vanessa Victoria Ordóñez No, mi amor, no es Genesis Coronel Alejandra Beatriz Gloria Kimberly Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Angeli No, mi amor, ¿y usted? María del Carmen Chayra Karen Daniela Sara Yaeli Lina Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición María Daisy Ruiz Jolie Fernanda Magali ¿Ole, no la vamos a encontrar o qué, hola? Alejandra No, tampoco, ¿no tiene el segundo nombre? Daniela, pero no me gusta Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Lilia Garzón Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Teresa Carolina Valeria Yuli Alicia Peña Dulce María Liliana ¿Usted? Marlene Ana María Esperanza Luz María Virginia Bravo No, tampoco Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Mary Rengifo Graciela Benavides Dana Heidi Mosquera Luceli Patricia Muñiz Milena Ana Isabela Iris Patricia Ole, ¿no la vamos a encontrar? Mi amor, ¿ustedes cómo se llama? Dayana ¿Cómo se llama? Dayana ¡Pérese, pérese! ¿Cómo se llama? Dayana No, no es, hombre Karina Se llama Dayana María Liliana Liliana, ¿qué? Córdoba Yuli ¿Cuál? Marinela Casi, casi, Dios la bendiga Maritza Janet Cecilia Escobar Alejandra Corteto No, ¿y su segundo nombre? No, no tengo segundo nombre Viviana Montenegro Beatriz Edilma Cereste Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Adriana Narváez Claudia Flor Calambás Dayana María Patricia Rivera Alba Velasco Gladys Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Ani Jimena Luz Matilde Monera Novia Castañeda Marianela Silva Sandra Liliana Renquivo Erika Paola Janet Dana Cristina Dígame su nombre con la posibilidad de ganarse una bonita bendición Nancy Marilí ¡Eso! Muy bien, mi amor, vea Diosito le acaba de mandar algo bonito para usted, mi amor, o yo Que está aquí en esta caja, o yo ¿Sí? Primero que todo, vea Vamos a hacer las pruebas, vea Andá en busca de la persona que llame así, vea Sin trampas, sin rodeos, sin nada, mi amor ¿Y quién se lo manda, vea? Se lo manda Jesús Se lo manda Jehová, o yo El día de hoy ¿Por qué? Porque es una mujer guerrera Emprendedora Trabajadora Echada para adelante Que la da toda, mi amor, vea Es algo pequeño Pero con amor, o yo Una anchetica, mi amor Para que mejor dicho El 31 de la goce Con su familia De la goce Con todos Con los que son, o yo Mi amor Dios me la colme De infinitas bendiciones Recibamelo, mi amor Porque es para usted O yo Tan bella ¿Me ganó un abracito o no? Tan bella, carajo Cuídense mucho ¿Hace cuánto trabaja acá? Uy, hace muchos años Sí Hace por ahí Más de 20 años Llevo trabajando la calle Sí, mi amor Una guerrera ¿Usted tiene hijos, mi amor? Sí, señor La niña que estaba A cara a su hija Sí Y se fue Se fue en chukis Ah, no, veala ya Allá estaba Bueno, mi amor ¿Y cuántos hijos tienen total? A ver Tres hijos ¿Tres hijos? ¿Y vive con ellos? Sí ¿Y si le ayuda? ¿Si le ayuda en el negocio o no? Que le ayuden, carajo Ah, bueno No con eso Se lo manda Diosito Y se lo manda a todas las personas Que la están viendo Detrás de la pantalla O yo Porque nosotros Lo que hacemos Es crear contenido En redes sociales Con la intención De ayudar a la gente Así como usted, mi amor Que sale a trabajar Que sale a guerrear Todos los días No solamente por el sustento diario Mi amor Sino también Para poder apoyar a sus hijos A que salgan adelante A poder de que estudien A poder de que Mejor dicho Cumplan todas sus metas ¿O yo, mi amor? Así que el día de hoy Diosito lo ha iluminado a usted Y le ha dicho Bueno, Marilín Hágame el favor Y me sigue guerreando Me sigue trabajando Porque el 2024 Vamos a cala del estadio ¿Listo, mi amor? Dios me la bendiga, mi amor Gracias Dios es muchísimo, yo Amén, gracias Que esté muy bien, yo Amén Y bueno, bandita Hasta aquí un videito más Mil y mil gracias A todas las personas Que apoyan estos hermosos videos Estas hermosas bendiciones Mil gracias por reaccionar Comentar Y por supuesto Compartir los videitos No olviden de que Polosky Trabaja con amor Y entregado a Dios Dios me los bendiga Y la buena pañiños Dios me los bendiga Dios me los bendiga